Pero no voy a llorar Por solo Se enfrente en la nulgda Al final en el día Por solo Yo tengo un pl解 para todos los amores hay amores lo que viva es más rico es más rico ¡Gracias! 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 Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes ¡Bajamos papá! ¡Bajamos mamá mi vida!